Este viernes la cita estaba prevista a las 12 del día para el arranque del evento protocolario a celebrarse en el Teatro Aguascalientes para la toma de protesta de María Teresa Jiménez Esquivel. Sin embargo, se demoró y se dio inicio con la instalación de la sesión ordinaria del Cabildo de Aguascalientes de la Administración Saliente. Posteriormente se integró una comisión para dar paso al acceso de María Teresa Jiménez Esquivel para continuar con el protocolo respectivo. Siguió el homenaje a la bandera. Dentro del teatro se apreció a cientos de invitados especiales, familiares, políticos y un sector de la población. Continuando con el evento, se integró al nuevo gabinete entrante, además al grupo del Cabildo. Se le dio pase de lista, encabezado por la alcaldesa electa Tere Jiménez. De acuerdo con la ley, este protocolo es permitido en realizar la toma de protesta días antes de finalizar el gobierno en turno, porque esto no afecta en el mandato del gobierno, pero no tiene mando en la práctica hasta el primero de enero. Aunque como se trata del relevo de un alcalde del mismo partido, no interfiere el trabajo del ayuntamiento. Y todo porque las funciones entran a partir del primero de enero del 2017. Fue así como todo pasó. Tomó protesta la alcaldesa electa. Yo, María Teresa Jiménez Esquivel, protesto en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicano, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ellas emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal de Aguascalientes que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio. Y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. En su mensaje de protocolo, la alcaldesa se refirió al tema de los políticos y de la importancia de trabajar en la administración pública. Amigas y amigos, todos, gracias por estar aquí. Aguascalientes es el corazón de México, porque más allá de su ubicación geográfica, es la tierra de la gente buena. Por ello, la calidez de nuestros corazones se siente por todo el país. Para los políticos de siempre, el municipio es una división geográfica solamente. Pero yo lo entiendo y lo siento diferente. La nueva generación de políticos entendemos al municipio como una comunidad de familias tendiente a lograr el bien común. En otro aspecto, Terry Jiménez anunció la importancia del tema de la familia, donde hizo énfasis de la situación actual de cómo viven en cientos de hogares y su compromiso de ayuda a cada una de ellas. Ante todos ustedes, reconozco que me siento honrada de iniciar una administración con rostro humano, una gestión que concibe el ejercicio de lo político como la búsqueda permanente de la felicidad de los ciudadanos. Por esta razón, el gobierno entrante será humanista, sensible a las necesidades de las personas, versátil, de puertas abiertas, transparente, innovador, accesible y digital. Así es como están las cosas. María Teresa Jiménez tomó protesta para entrar en vigor su cargo a partir del 1 de enero del 2017. Con imágenes de Edgar Vázquez Pano Informativo, Jesús Peralta Medina.